Duendes de leyenda, Juan Manuel Ávila Sigamos soñando despiertos y viéndote jugar La primera sesión que aparece en el diccionario de la Real Academia Española de la Palabra Duende es la siguiente Espíritu Fantástico con figura de viejo de niño en las narraciones tradicionales que habita en algunas casas y causa en ellas trastornos y estruendos Permítame el autor de este libro que utilice este significado como guía y brújula para fantasear un rato y al mismo tiempo dibujar con letras un perfil distinto que nos describa de forma certera a nuestro duende, al duende de los palacios, Jesús Nava González